Me parece que es un debate que es muy interesante y muy apreciable, el de si ya lo intentaron plantear Esquerra y Junts en el Congreso en el año 20 y no se les aceptó. Es un posible debate el de si España debe plantearse a la sociedad española una amnistía, un gesto de generosidad o de grandeza con quienes todavía no han sido juzgados, pero en otras condiciones. Yo si el presidente Sánchez hubiera salido antes de terminar la legislatura anterior, que es en la que no necesitaba los votos de Junts per Cataluña en el Congreso, y hubiera hecho un discurso a La Nación una noche en todas las televisiones diciendo, ciudadanos, sé que hasta ahora yo pensaba una cosa, pero he cambiado de opinión. Hasta ahora pensaba que la amnistía era implanteable, como sabéis, pero me han hecho ver la vida de otra manera, la situación. Entonces ahora pienso de otra forma. Ahora creo que debemos plantearnos este asunto y yo voy a hacer lo que está en mi mano para daros las razones suficientes, como para persuadiros de que en efecto una amnistía es lo que conviene a España. Pues yo habría dicho, oye, pues hace bien el presidente, si lo creo oportuno, en abrir este debate en estas condiciones. Pero claro, no es nada de todo eso lo que hemos visto.